hola qué tal queridos amigos yo soy richard núñez director de tramuntana real estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios aquí me encuentro como siempre desde torres al vento mostrándole los avances de construcción de la torre 7 que es ésta la cual se está trabajando actualmente y de la torre 3 que ya está bien avanzado ustedes verán en los procesos en los próximos días como esa torre va a ir subiendo de nivel rápidamente recordándoles que esta torre son de unidades de 147 metros y 163 metros y esta torre que es la torre número 3 después se compone por unidades de 97 y 121 metros también recordándoles que el evento es un proyecto que va a contar con siete torres de 8 y 10 niveles y de las cuales van a haber cuatro torres de 147 y 163 metros y pues tres torres de 97 y 121 metros en el centro comercial el cual lleva por nombre colina centro donde vamos a tener ocho salas de cine supermercados todos los bancos a su disposición salón de belleza peluquería restaurantes ahí lo va a tener todo usted va a estar súper súper cómodo súper cerca caminando usted va a ir al centro comercial lo cual le brinda un estilo y calidad de vida muy diferente señores y nada queridos amigos otra información de mucho valor y que ya anteriormente yo se los había anunciado y es sobre la construcción del supermercado bravo aquí en la avenida jacobo marruta recuerden que siempre les he dicho que la avenida jacobo marruta santo domingo norte pues es la zona de mayor desarrollo y crecimiento del gran santo domingo señores no obstante a eso ustedes saben que estamos desarrollando el centro comercial que ya se lo mostré donde ahí va a tener de todo y va a contar con un excelente sirena market también como supermercado va a tener sus salas de cine como ya les había dicho sus áreas infantiles y lo va a tener todo entonces al vento en este en este perímetro donde se encuentra el vento que es una zona sumamente estratégica usted va a contar con su centro comercial y a pocos metros va a tener el supermercado esto no tan solo va a beneficiar a los adquirientes de al vento va a beneficiar a la comunidad completa señores y las inversiones inmobiliarias se hacen con inteligencia pensando a futuro no se puede pensar en que yo voy a ver un resultado de la noche a la mañana aunque ya de por sí la gran mayoría por no decir todos porque desconozco la situación como compraron algunos clientes pero les puedo decir que la gran mayoría de los clientes por menos de mis clientes ya han visto lo que se llama una ganancia una plusvalía aquí en sus muebles señores simplemente comprando y reservando un plan imagínense de aquí a varios años más que por lo regular usted puede hacer una planificación de decir bueno déjame ver qué tal se desarrolla la zona qué tal aumenta la plusvalía de mi mueble de aquí a cinco a diez años pero usted verlo en el proceso de conducción que una de las cosas más importantes y que por ende también los inmuebles salen más económico es un éxito señores ustedes saben que la personalidad va a influir mucho en cómo se desarrolla la zona cuáles servicios ofrece la zona qué comodidad te ofrezca cuál es por ejemplo en este caso los supermercados cuando se desarrollan clínicas hospitales colegios que toda esta zona ya tienen por todo eso y lo que no lo tienen pues está en proceso de conducción o están ya en planificación para construirse a futuro entonces a los que les gusta esta zona señores yo les recomiendo 100% torres al vento no quiero a veces que porque muchos muchos más dichos dichas tú hablas mucho de al vento sí porque es mi proyecto sea el proyecto que yo desde lo que me conocen desde el principio pues saben es que es el proyecto que yo inicié desde cero acá y pues ya un proyecto que yo quiero como así como lo inicié lo deseo terminar entonces es un proyecto que llena todas mis expectativas sobre todo y el que me conoce también sabe que yo lo personal por eso también me limito a ofrecer todos los inmuebles porque para yo ofrecer un inmueble me tiene que gustar tal vez no sea lo más correcto yo entiendo que sí hay otras personas que entienden que no pero en un formato de trabajo y al vento es un proyecto exclusivo un proyecto élite es un proyecto premium un proyecto seguro un proyecto que te brinda por por ende un estilo y calidad de vida diferente está excelentemente ubicado y pues aquí va a haber al vento por mucho rango señores también otra cosa miren aquí en torres al vento yo me encuentro actualmente en un apartamento de 163 metros que está en proceso de terminación recuerden que ya al vento lo que va a contar es con tres torres de 97 y 121 metros de las cuales ya solamente quedan como dos apartamentos o tres de de 97 metros de la torre 4 los precios inician a partir de 116 mil 200 dólares aproximadamente los de 97 metros y quedan ya muy pocas unidades así que es muy importante que si usted está interesado en comprar una de esas de estas unidades para inversión que son excelentes o para no para vivir pues me contarte con tiempo al 8 4 9 9 17 9 9 0 5 también recuerde que en la torre 4 también se está desarrollando apartamentos de 121 metros los cuales inician a partir de 139 mil dólares y también ya quedan muy pocas unidades ya cuando se venda por completo la torre 4 pues ya no van a ver más 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 torres con este tipo de unidades ya lo que falta por vender o aperturar a la venda en la torre 5 y esa torre va a contar con unidades exclusivamente de 147 metros y 163 metros entonces es muy importante que vayamos ya empapándonos de la distribución de este tipo de unidades como esta de 163 metros al igual que la de 147 metros que son excelentes señores y más para aquellos clientes que exigen o les gusta específicamente que su unidad tenga un cuarto de servicio yo siempre he dicho que ya lo del cuarto de servicio es algo muy relativo o sea ya no es tan funcional como antes pero sigue siendo un espacio que muchas personas pueden sacar el provecho que entienda ya sea para almacenar para hacer una oficina para aprovechando como una habitación o sea que también le pueden sacar un excelente provecho y aquí en torres al vendo las unidades que tienen cuarto de servicio son a partir de 147 y 163 metros ya la de 97 y 121 metros pues tienen un cuarto útil que también es súper funcional entiendo que esas unidades tienen una distribución excelente y pues por eso también una de las cosas que más me gusta al vendo es que tiene diferentes tipologías o diferentes metrajes de apartamentos para cada necesidad de cada cliente si usted no necesita tanto espacio pues puede muy normalmente adquirir uno de 97 metros que es un apartamento súper amplio y si quiere ya tres habitaciones pues puede pues puede iniciar con una de las unidades de 121 metros nada queridos amigos recuerden como ya también les había comentado el supermercado bravo ya le voy a subir un vídeo que esa era la cosa se estaba pasando les voy a subir un vídeo donde ya se está hablando del tema en la alcaldía de santo domingo norte para que ustedes puedan ver por ustedes mismos la comisión de planeamiento tiene el siguiente informe justamente nos dirigimos a usted con la finalidad de informarles que al estudiar la solicitud hecha mediante comunicación enviada al consejo de repito por el ayuntamiento santo domingo norte en fecha primero de julio de 2021 en la que solicitan el uso del suelo y no gestión para la conclusión de un supermercado de un supermercado bravo de dos niveles a nombre de bravo s a este proyecto está marcado con el expediente de gpu cincuenta y cinco de 2021 en una extensión superficial de 4 mil trescientos punto 52 metros cuadrados ubicado en la jacoma gruta calle penetración ciudad modelo en el municipio de santo domingo norte con la coordenada de referencia los integrantes de la comisión de planeamiento urbano designada para dar el fin por el consejo de regidores después de revisar el expediente y haber inspeccionado el lugar donde se instalará dicho proyecto hemos considerado recomendar al consejo de regidores la aprobación de uso del suelo y de no gestión para la evolución de dicha solicitud tomando en cuenta también de que es la segunda el segundo supermercado bravo que se instala en el municipio también de que va a ser un un supermercado que va a emplear gran cantidad de obras desde el municipio por lo cual le proyecta le reiteramos a este consejo de regidores tomar en la cuenta de estos proyectos para fines de aprobación del mismo mantengo el informe realizado por el presidente de la comisión de planeamiento urbano a la consideración de los colegas para que estén de acuerdo que va a ejerciéndose un derecho de voto a todos probando ahora eliminar lo que se motivense recuerden señores dar el paso de no detenerse de siempre creer en lo que ustedes quieran no se detengan por nada ni por nadie señores recuerden que cuando ustedes se detienen usted es el único que se pausa los demás siguen avanzando por eso muchas veces uno se pregunta por qué otra persona tiene mayor resultado que yo y es precisamente porque esa persona muy probablemente casi 100% seguro da el exito y no se detiene al contrario de muchas personas que pues siempre le viven dejando todo a la suerte yo no creo en eso de que si está para mí es para mí o sea yo creo mucho en que dios pone las cosas y te las presenta pero tú tienes que luchar por eso o sea que dios dice también su palabra ayúdate que yo te ayudo a ver entonces usted tiene que tener una participación bien fundamental bien a la hora de tomar la decisión de lo que usted quiera y yo también les digo señores no es que inviertan exclusivamente aquí en santo domingo norte si ustedes no les gusta santo domingo norte o si no les gusta la zona de jacobo hay muchas otras zonas que están desarrollándose muy bien como santo domingo este punta cana señores a los que les gusta vacacionar a lo que les gustaría comprar apartamento para invertir hay buenas empresas por allá también ofreciendo excelentes proyectos santo domingo oeste también por el lado del kilómetro duarte de la autopista water perdón entonces lo importante es aquí que usted tome la decisión de usted hacer su inversión inmobiliaria porque ya ustedes saben que el tiempo pasa y es muy penoso lo digo por experiencia propia conozco muchas personas en eeuu que quieren venir de retirada pero no tienen hacia dónde venir y lamentablemente lo que se vienen a se escucha feo pero es la realidad arrimar en la casa de un niño o de un familiar cuando usted tuvo la oportunidad de usted poder ahorrar planificarse que a la hora de hacer una inversión inmobiliaria señores sobre todo es la planificación usted tiene la posibilidad de planificarse y hacer su inversión y cuando usted venga para su país de retirada usted tenga un techo digno usted tenga su hogar propio que mientras tanto si usted no lo quiere vivir lo puede alquilar entonces hay muchas personas que se les pasa el tiempo y la vida pagando alquiler renta 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 y pues ya lamentablemente no logran nada y es difícil es penoso entonces planifique si señores ahorre recuerde que hacer una inversión inmobiliaria conlleva muchas responsabilidades usted sepa que usted si va a sacar un apartamento con una separación y debe de cumplir de cumplir con una cuota mensual para los que completar su inicial debe de ya planificar y ser responsable a la hora de pagar su cuota de que usted sabe que si ya usted ese dinero extra que usted gastaba en almorzar afuera o haciendo compras innecesarias abstenerse y cumplir con su cuota para que usted pueda tener su casa su apartamento no es simplemente comprar una paleta un huevo de muebles comprar un apartamento una casa o sea es una responsabilidad y esto es muy importante que usted se planifique y asuma su compromiso porque al final la recompensa es bueno no hay nada más una de las cosas más satisfactorias de la vida cuando usted dice wow logré mi meta tengo mi casa tengo mi apartamento esto es mío usted lo pueda decir esto es mío es muy importante recuerden para los que no me conocen yo soy richard núñez director de tramontana real estate hace un poco de calor yo soy richard núñez director de tramontana real estate como siempre rayón de lesión lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios más adelante también señores ustedes van a ver que si dios lo permite voy a captar otros proyectos también para mostrárselo a ustedes tengo pendiente de viajar a la zona de punta cana para conocer algunos proyectos de los cuales yo entienda que me gustaría promoverse y presentárselo a ustedes porque al final uno valida uno verifica que la empresa que la constructora realmente sea responsable porque al final el cliente compra a través de nosotros pero quienes desarrollan sola consultor ustedes saben que eso es así y en lo personal siempre me gusta ofrecer productos de calidad productos buenos a todos ustedes mis queridos clientes que siempre se mantienen brindándonos su apoyo siempre se mantienen contactándonos y expresándonos su sentir en base a nuestra persona así que ya saben queridos amigos no les quito más tiempo esto ha sido todo por hoy recuerden contactarme al 849-917-9905